Cuadritos de colores para todas las casitas, si quieres uno ya sabes, escríbeme Hola, hola a todos, soy Cris de Cuadritos de Colores, bienvenidos a mi canal, si sois nuevos acordaos de suscribiros y darle a la campanita para que os avise de todos los vídeos nuevos que publico Hoy os voy a enseñar a hacer estas ATCs, son para el reto mensual de las ATCs Power Power el que hago junto a Anuska68Creative y Maika de Bolboretas y Dragones Las tres formamos las ATCs Power como las supernenas y este mes el tema es el sol, el sol que hace, madre mía Si lo estás viendo en otro mes, pues oye, el sol está siempre ahí, así que te vale Participa en nuestros retos, diviértete haciendo mix media, aprende productos, materiales, cómo usarlos en nuestros vídeos y lo dicho, no dejes de suscribiros, de suscribirte, dadle al like y disfruta este vídeo, espero que te guste mucho ¡Hala! ¡A verlo! Bien, pues empezamos las ATCs contando que las ATCs miden 3,5 x 2,5 pulgadas y que esta vez voy a utilizar dos cartones para cada ATC uno cortado un poquito más pequeño, que es el que voy a poner en la parte superior le estoy dando con Híbrida Glitter de Cadence, que bien digo Glitter que quiere decir con brillantina, es una pintura multisuperficie que vale para todo así que es la que más uso ahora del mundo y voy a utilizar esta plantilla de Teddy con una pasta de grafito que se llama Definaver esta pasta de grafito queda cuando se seca en negra y tiene brillantina y eso pues ya sabéis que a mí me flipa entonces nada, aquí os dejo la pasta y voy ahí plin 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 con la espátula voy a hacer pues como el horizonte el horizonte, porque como ya sabéis es el sol entonces bueno, le voy a dar agua y voy a utilizar hoy para estas ATCs pigmentos que hacía mucho que no los usaba los pigmentos son polvitos que tú les añades agua y veis pues sale todo el color ahí increíble que tienen te puedes hacer con ellos sprays puedes utilizarlos como acuarelas así como los estoy usando yo bueno, puedes hacer con ellos lo que quieras son maravillosos, también los puedes mezclar con pastas me encantan entonces nada, bueno, le voy a dar así al borde amarillo a la ATC veis, en este caso lo estoy usando como si fuera una acuarela el pigmento estos pigmentos tienen mica y queda un brillito ahí súper bonito entonces nada, voy a pegar las partes de arriba y para sol voy a utilizar un medallón le quito con las tenacillas el enganche y mirad que chulo queda es metálico y está rellenito de floripondios entonces nada, le pongo así la pego bien lo pongo y digo, va, me gusta mirad, estos son los tres pigmentos que he elegido para hoy esos son los tres que estoy utilizando para la imagen si queréis para que veáis los nombres bien, entonces voy a darle también pintura multisuperficie al medallón plim, 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 plim lo pringocheo bien entero y lo dejo que se vaya secando y cuando está seco le echo un flux de agua y más pigmentos como no quiero que se quede perfecto pues veis, le hago así esto es el mix media es lo que me gusta de esto que no hace falta que nada quede perfecto así que si sois perfeccionistas y sufrís con la perfección este es vuestro hobby porque aquí todo queda bien vale, pues voy a pegar las ATCs así bien con cola blanca y mientras se secan os voy a contar algo hola, soy Cris mira, este es uno de mis cuadritos de colores ya sabéis que los hago de animales pero también los hago de familias de árboles si estás pensando en regalarte algo bonito o alguien a quien quieres mucho hacerle un regalo especial ya sabes escríbeme qué bonito me quedó el gato bueno ahora voy a utilizar esta troqueladora que yo le llamo el bolsito de la señorita Pepis es de DP Craft y mola un montón porque no da nada de pereza sacarla porque es chiquitita la tengo en un cajón y voy a utilizar estos troqueles de mintopía que me han flipado yo creo que los troqueles de hojas de ramitas y de floripondias son los troqueles que más uso al final porque se ponen en cualquier lado quedan bien quedan bonitos así que nada entonces bueno, ya veis que troquela perfectamente estoy haciéndolo en papel de acuarela y voy a quitar el troquel los separo y quito las hojitas porque no quiero en este caso que queden también voy a utilizar otras dos ramitas más chiquitinas estas son y plim madrid 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 como si tocara el organillo las quito igual las preparo y veis pues van a quedar una cosa así a ver me gusta se venga pues voy a ello entonces las voy a embosar voy a utilizar unos polvos de embossing por supuesto de wow y voy a pegarles también un trocito de telita de esta de sari de seda azul oscura entonces bueno lo primero es pasar las ramitas por la tinta de embossing plim 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 y una vez que las tengo todas voy a utilizar el mermaid tails que es uno de mis más flipantes y preferidos polvos de embossing porque son plata con brillantina holográfica y queda brutalísimo y por el centro de las ramitas y ahora con otro le voy a dar el con el cupertil le voy a dar a toda para que ya se quede donde no se ha pegado el el mermaid tails que bien pronuncio y fu fu veis esto es el embossing esto estoy embosando las ramas una vez que cambia de color directamente paso del sitio me voy a otro sitio porque porque si no la sobrecalientas y quemas el embossing vale entonces una vez que cambie de color fuera y después siempre hay que pasar esto el rollo quitapelos para quitar bien la brillantina que queda bien elijo la la oscura a ver la pongo así así a ver si le hago aquí un nudo la pongo por detrás eeeh si pero no bueno voy a coger la cola block corto un trozo y mirad lo pongo en el plim plim ya está esto es lo que más me gusta de la cola block que ya sabéis que no soy yo muy fan pero es verdad que la tela y todo lo pega súper rápido es que haces plas ya está es que ya está pegada corto lo que sobra para que no quede tan tan por fuera porque no quería salirme en estas ATCs nada y lo pongo así lo lo preparo tal veis ahí tenéis la cola block que es lo que tengo puesto en este botecito y decido cómo voy a hacer la composición pongo las ramas las pego una para arriba una para abajo esta para un lado la otra por el otro y me gusta así que nada lo pego todo pego los soles Cris no se te olvide pega el sol ahí bien el otro sol también plim 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 plom 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 ahí ya está todo perfecto venga ya está guay vale entonces le voy a hacer unas espirales ya veis en mis cuadros siempre que meto alguna espiral yo un cielo sin espirales pues no a mí me gusta con espirales entonces nada se las hago les echo un poco de agua para integrarlas un poco en el azul y ahora voy a oxidar un poco los soles porque quedan muy perfectos y no me gustan entonces cojo un poquito de bicarbonato y se lo echo así flis 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 lo echo por el sol y por algunos sitios más pero bueno principalmente voy a poner más cantidad aunque no lo parece en los soles y con el createx que es este flus flus le echo así a todo veis como hace burbujitas encima del sol ahí pues eso es lo que voy a conseguir muy poquito se va a notar pero bueno va a quedar chulo luego os lo enseño al final bien cojo unas estrellitas que tengo les quito las patitas porque son de estas que se clavan y le pongo un poquito de cola y voy pegando estrellitas voy a pegar también estos espejitos de teddy también los voy a pegar en este caso en color dorado tienen un poco de pegamento detrás pero bueno luego lo voy a reforzar con cola y voy pensando donde lo pongo encima debajo a un lado al otro veis las he remetido todo lo que se ha remetido queda mejor yo os recomiendo siempre que remetáis vale un poquito de cera cera de oro pongo un poquito ahí en el papel si lo ponéis en un celo encima de un celo no se lo absorbe el papel y podéis aprovecharlo más pero bueno como soy así de espléndida pues bueno no pasa nada pero es un truquito vale le voy dando por los bordes también al sol le he dado y ahora voy a colocar estos trozos de oro que me encontré en una mina que son trozos de oro de 24 kilates ahí le pongo bueno por debajo son como blanquecinos de plástico pero en realidad es que los he pintado vale bueno lo pongo así le pongo un poco a la estrella le pongo a los otros oros y es que ahora todo este esto que estoy haciendo le va a dar una alegría a la ATC que flipas mirad cojo esta cola transparente del chino podéis hacer este mejunje que yo le llamo con cualquier pegamento transparente voy a pegar voy a cortar estos filamentos filamentos dorados le echo pues lo que queráis le voy a echar bolitas de oro bolitas de oro de otro color y brillantes brillantes estos son esmeraldas purísimas que además son de teddy y no se pegan no tienen el culillo recto así que hay que pegarlas en mejunje porque si no ya sabéis no se pegan bien le echo estos rombos de color oro y guau ya tengo un mejunje hecho a medida maravilloso mirad ahora lo voy remetiendo igual plin 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 con el pincel lo voy poniendo por dentro pues here under aquí me gusta pues aquí aquí plas plas plis plis a mí esto es lo que más me gusta de todo esto porque le das una alegría ahí a a lo que hayas hecho que mola más y le pongo otros dos brillantes que tres no dos dos no vamos a abusar que me han gustado mucho los voy a poner aquí y quedan geniales vale me falta algún sentimiento por ejemplo pues venga a ver este cuaderno es de Tim Holtz de Ranger y pongo in the summer porque como es el sol pues el verano talar y talar además no tenía ninguno en español con summer y este que pone summer imnis imnin así que nada dos summer y para para igualarlo con toda la TC le doy un poquito más de mejunje por encima del sentimiento y así lo integro lo acabo integrando mucho más en la en la composición y queda súper chulo vale y ahora como toque final bueno casi final voy a coger unos rotuladores de estos de Sparkle son de Spectrum Noir y tienen brillantina estos sí que brillan madre mía son maravillosos entonces bueno veis que es azul oscuro casi tiende un poco al morado pero es azul oscuro lo que pasa que luego se va a quedar un poco moradillo pero brilla guau le pongo un poquito de agua así plin 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 con una pipeta y se queda súper guay porque veis ahí queda otro otro rollo pues un color moradito así como de atardecer no sé me gusta pero que es un cielo sin estrellas holográficas ay amigos un cielo sin estrellas no es nada así que nada cojo estas estrellitas y las voy a ir pegando y que conste que ya las tenía guardadas como si estuvieran acabadas pero he dicho hay unas estrellas holográficas se las he probado y he dicho sí 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 es que las necesitan las necesitan y es que siempre lo digo hasta que no te gusta del todo es que no está acabado así que mirad miradlas de cerca que os voy a enseñar lo del óxido que os comentaba veis ahí esos puntitos así que quedan así como granulado ese es el óxido y aquí también lo vais a poder ver pero bueno sobre todo mirad como brillan las estrellas cuando lo mueves ahora sí ahora sí que están acabadas y nada aquí os dejo con unas fotos de cerca con los wow que he utilizado y nada más deciros que participéis en el reto que tenemos premiazo pasaros por nuestras redes sociales para ver el post y hacer vuestras ATCs que os va a molar un montón esto del mix media es adictivo así que venga venga liar a mucha gente hacerlas con vuestros hijos con vuestros maridos con quien vosotros queráis con vosotros mismos y disfrutar mucho haciendo mix media besitos